Miguel, soy un abogado de 24 años, ex preso político Márquez, estuvo conmigo y yo, fuimos los presos del reabocatorio. Yo estuve 82 días detenidos, 45, apenas más de 20 años, presenciamos un motín de fuego cruzado, presenciamos torturas físicas. Hermanos, presos políticos, porque estamos hablando de más de 100 personas detenidas que tienen familia, padres y madres, hermanos, hijos, etc. que están a día de hoy, se ejecuta en Venezuela. Gracias. La judicialización de la política en Venezuela es clara y notoria. Previo, una muestra muy clara de esto, es que previo a la marcha del 1 de septiembre, el gobierno arremetió brutalmente contra buena parte de la dirigencia nacional de la oposición venezolana y realizando montajes absolutamente criminales de parte de la policía política, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano. En estos, no puedo dejar de hablar...